La ley propone fomentar la responsabilidad de las personas para buscar el bienestar, buen cuido, manejo y control de las mascotas, además de procurar la protección integral contra todo acto de crueldad. La ley de protección y promoción del bienestar de animales de compañía, esta es el resultado de una dinámica de presión social. En el decreto legislativo número 330 del 7 de abril del 2016 se publica esta normativa, que tiene por fin realmente generar condiciones para proteger el estado en el que se encuentran todas estas mascotas, todos estos animales. Para fomentar el respeto, la protección y la defensa de los animales, es necesario incorporar principios en la legislación para procurar el resguardo y bienestar de estos, para que una sociedad salvadoreña adquiera una conciencia libre de maltrato animal. La municipalidad es en primer momento los llamados a promover el bienestar de los animales de compañía. Como delegación contravencional estamos nosotros en la plena disposición de colaborar en todo momento para poder atender aquellas denuncias que se puedan generar, porque con relación a esto, ya lo mencionaban ustedes, hay una cultura de violencia con relación a los animales. En la mayoría de hogares salvadoreños conviven las familias con una o varias mascotas. Sin embargo, en ocasiones las personas realizan actos de maltrato, tortura o sufrimiento innecesario. El caso del abandono, por ejemplo, hay personas que se hacen cargo de tener una mascota, pero lo mantienen en condiciones de abandono, sin agua, sin comida, o los tienen amarrados o encadenados en condiciones que no favorecen el desarrollo. En esas condiciones, pues decirles que nosotros como municipalidad estamos en toda la disposición de atender todas las denuncias, todas las quejas. Las municipalidades, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Salud y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales son los responsables por el cumplimiento de la normativa. Ya tuvimos un primer caso en el cual un ciudadano tiene una mascota a la que las mascotas de otro vecino le ocasionan un daño físico, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que esta ley establece, pues el daño que mi mascota pueda ocasionar es mi responsabilidad. El derecho penal como norma de último ratio, ¿verdad? Es decir, como norma de última acción, siempre cubre también la posibilidad de que se pueda procesar penalmente a las personas que generan condiciones de maltrato en los animales, ¿verdad? Maltratos o abandonos, por supuesto se pretende no llegar hasta esas instancias. Los tipos de infracciones van desde leves a muy graves. Las sanciones se están asignando debido al tipo de crueldad animal que se ejerza, además de las multas que serán desde un sueldo mínimo hasta cuatro salarios del sector comercio y servicio. Estefany Guzmán, Sol TV Noticias. Gracias.